El Arroz El Arroz Hola, ¿cómo están? Feliz de estar con ustedes. Feliz en esta semana del Día de la Madre. Vamos a festejarnos, ¿qué les parece? Vamos a festejar con la familia, con los hijos, por supuesto. Creo que merecemos las mamás un día para que nos... a ver, para que festejen con nosotros, para que nos agasajen. Traten de no cocinar el domingo, cocinen antes. Hoy vamos a hacer dos preparaciones que se pueden hacer con anticipación. Así, siguen mimando a su familia. Creo que vale la pena. Vamos a hacer hoy un paté de foie. Es una fórmula muy buena la que les voy a dar. Ustedes pueden perfumarla con diferentes cosas. Diría yo que es un paté de foie básico que puede enriquecer a gusto de ustedes. Para hacer un paté de foie, un paté de hígado, lógicamente necesito un buen hígado. Si confían en su carnicero como yo confío en el mío, van a conseguir, mírenlo, un trozo de hígado realmente muy bueno. Le agradezco tanto a Cristian que se preocupe por mandarme buenos trozos de la carne que le pido siempre. Esta semana era hígado y realmente vale la pena trabajar con material tan bueno. Estoy mostrándoles de qué manera comienzo a pelar este hígado, que tiene una membrana sumamente finita, que lo recubre completamente. Traten de entrar así. ¿Ven cómo se va desprendiendo? Es una membrana transparente, muy fina y brillante, que lo recubre completamente. Una vez limpio, una vez pelado completamente, van a cortar escalopes. ¿Qué son escalopes? Son bifecitos bien finitos. ¿Ven? Pueden ser más pequeños o más grandes, pero que sean bien finitos. Si se encuentran con alguna formación dura cuando cortan el bifecito, sáquensela, porque si no después les va a molestar en la estructura del paté. Yo voy a hacer una pequeña muestra, no voy a terminar, solo quiero mostrarles esto, miren. ¿Ven que aquí tiene algo durito? Entonces, lo vamos a sacar. Sacrifiquen un poco. Ustedes van a ver que la receta pide 300 gramos de hígado. Compren 400, porque un poco de merma van a tener. De esa manera van a trabajar tranquilos. Ahora, yo voy a pesar el hígado que tengo, lo que voy a utilizar, para saber cuánta manteca necesitaré. Si esto pesa 200 gramos, necesitaré 100 gramos de manteca. Entonces, y esa manteca será para utilizar en toda la preparación. Muy bien. En este otro recipiente, peso la manteca que necesito. Un poquito menos. Ahí está. Este es el hígado para trabajar y esta es la manteca que le corresponde. Eso que sobró, no lo voy a tocar. Ustedes, por supuesto, corten todos los escalopes y háganlos absolutamente todos. Yo voy a comenzar con la cocción del hígado. Caliento el sotuar y voy a usar esta manteca para sellar el hígado sin salar. Todavía no he puesto sal ni la voy a poner por un ratito. Muy bien. Manteca fundida. Vamos a sellar los escalopes de hígado. Así. Esto que yo hago una sola vez, tal vez ustedes, con la cantidad de hígado que tienen, lo tengan que hacer dos o tres veces. No encimen. Extiéndanlo bien. Permítanle que se selle perfectamente. Fuego bien alto para que sea rápido. ¿Ven? Giro. Y flambeo. Flambeo con coñac en este caso. Este es un paté con vino blanco y el coñac es destilación de vino, por lo tanto le va a ir muy bien. Vamos a flambear. No se asusten para flambear. Tengan control de lo que hacen. Voy a poner el coñac. Voy a retirar del fuego. Fíjense que así es más fácil, ¿eh? Pongo el coñac. ¿Ven ese vapor? Es alcohol. Cuidado los flequillos, ¿eh?